A partir de este 14 de diciembre, como parte del programa Juntos Adelante por la Navidad que Queremos, de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales se instaló de nueva cuenta la pista de hielo en el Jardín Guerrero en el Centro Histórico, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. 700 personas por día podrán disfrutar de esta actividad con una asistencia de grupos de 60 personas por hora. David Alejandro López Rico, director de la pista de hielo, explicó que la entrada es completamente gratuita y agregó así las recomendaciones para todos los interesados en asistir. Las principales cosas que deben saber aquí dentro es no hay que empujarse, hay que mantener su distancia, hay que ser consciente de lo que uno hace también, dentro del hielo no hay que empujarse, no hay que llevarse, digamos, no hay que crearle un riesgo a los demás. Si sabes patinar, patina también, sé consciente que los demás no saben. Por su parte, Ángeles, quien ingresó a la pista, explicó que es una buena oportunidad para asistir con la familia o amigos, pues hacer gratis no queda más que disfrutar del momento para patinar. Está increíble porque es como una opción más a los coretanos, pues que vengan a disfrutar y aprovechar que bueno, en primera es gratis, en segunda pues el ambiente está padre y el staff es muy bueno. Por último, David Rico hizo la invitación a que vivan la experiencia de patinar y convivir sobre esta pista de hielo. Sean bienvenidos a esta pista de hielo, es un proyecto muy bonito, creo que el deporte sobre hielo no es un deporte muy común, vengan, conozcan el hielo, tengan la experiencia de tener hielo real. Con imágenes de David Feregrino, Carlos Espino, Noticias RTQ.